Hola que tal, esta es la misión número 6, invadir la tierra, es una misión en la que nos ponemos del lado del equipo enemigo, osea de Vegeta y de Nappa, y peleamos contra los guerreros Z, contra Yamcha, contra Krillin, contra Goku, y bueno, para sacar el ultimate finish tenemos que evitar que Nappa muera, así de simple. Y bueno, empezamos con lo fácil, no, osea Yamcha, ya el juego nos da como que el modo fácil de una. Oh, fallé mi patada. Si no hubiera fallado mi patada hubiera sido una victoria con estilo. También vienen Tenshinhan y Rilin. También eventualmente viene Nappa y eventualmente viene Piccolo, osea, son, creo que todos los guerreros calvos, que raro, ¿no? Esa Z salió porque Vegeta es mi maestro, y bueno, Vegeta es un buen maestro. Si, yo no lo hice al principio del juego, lo cual fue una mala idea, pero lo mejor sería ir y tener inmediatamente un maestro, porque entre más técnicas tengas, más divertido es el juego. Bueno, Krillin murió. Lógicamente los primeros guerreros son muy fáciles, en realidad, todos son fáciles recién hasta Goku. Más que nada porque los únicos que vienen en dúo son Tenshinhan y Krillin, y los pueden matar muy rápidamente, porque son muy mansos, no hacen mucho, son muy débiles. Y cuando Piccolo y Goku vienen, pues, también es fácil porque ahora tienes ayuda de Nappa, y Nappa es extremadamente fuerte, osea, es imposible perder con Nappa. Y para como tu misión es defenderlo, osea, el único que puede ser una molestia es Goku, sin embargo, si lo mantienes con un combo infinito de Goku, pues rara vez va a ser algo. Y digo, ¿qué onda, Goku? ¿Por qué tienes esa boca? Osea, tiro combo a este combo, lo cancelo con el salto y luego lo repito, y así sucesivamente y hago un combo infinito. Repito y boom. Y luego repito el salto y lo hago así. Y muy fácilmente con eso haces un combo infinito, y así es como mantendrías a Raya Goku, por ejemplo. O si no, o si no cargas Ki con tu, con esa técnica, eh, Charge, y luego tiras muchos Ultimis, o técnica Super, dependiendo de como sea tu estilo de juego. Pero, esto es un estilo de juego Melee, osea, hacerlo como infinito y baa 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 baa. Otro estilo de juego sería como que, tirar una ráfaga de Ki, que yo no tengo listo con este personaje, y simplemente matar, matarlo con, con Kamehameha de lejos. Que es otro estilo de juego aquí, que es otro estilo de juego que yo también hago, pero bueno, que también lo he hecho en muchos videos. Pero bueno, Goku murió rápidamente, y como el mapa sigue vivo, sale el ultimate finish. Uy, Goku dice que no tiene otra chance. Bueno, no me hace porque Vegeta está ahí. Bueno, Goku dice que va a tirar el triple Kaioken, así que vamos a ver que tal. Me dio un Super Kamehameha, pero no creo que le sirva. Vamos a ver que tan fuerte es el Kaioken de Goku. Bueno, no, porque no ha cambiado nada. Esta técnica no es nada molesta en realidad. No te hace mucho daño, ni te molesta tanto. O sea, es muy fácil hacer como infinito Goku, todavía. Bueno, prácticamente ya murió, así que, Vegeta, Final Flash, listo. Si, la misión es muy sencilla, más que nada por Nappa, o sea. Prácticamente no puedes cometer ningún solo error, porque Nappa siempre te va a ayudar. Lo mucho, te puede demorar un poco, pero... Aún así, Nappa va a cubrir todos sus errores. Nappa es tu amigo aquí. Gracias por ver, y hasta la próxima.